Para esta ocasión decidí hacer un poco así, un poco más vanguardista o experimental, no sé cómo llamarlo y utilicé la técnica del catap para hacer la letra, o sea que si no entendéis nada no os preocupéis porque yo tampoco la entiendo Pero bueno, creo que cuando la canto, creo que la canción va sobre Pablo Iglesias, pero no estoy seguro del todo El caso es que se titula El Club de los Suicidas Estaba buscando un título así original y guapo, pero la verdad es que El Club de los Suicidas es el título de una película y de un libro de Luis Stevenson, pero bueno, no era tan original como pensaba, pero nada, la canción hace así La gente espera a un nuevo profeta La gente espera a un nuevo rey del robo La gente quiere un líder de la clase obrera La gente quiere alguien a quien puedan crucificar La gente espera a un autobús O en la cola del pan Espera y espera, pero yo voy a enviarlo todo a la mierda Venga, vamos al club de los Suicidas Ven a tu 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 de los suicidas La gente espera a quien a quien Tira de pie La gente espera el autobús O en la cola del pan No me espera y espera Pero yo de ti a lo juro a la libertad Unida al club de los suicidas 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 Unida al club de los suicidas